¿Qué le pones dentro? Camarones fritos, rebozados en masa frut y bebé. ¿Es legal? La Fera Estatal de Texas se inauguró en 1886 como exposición ganadera. Tras más de un siglo uniendo a la gente, ahora es un acontecimiento mundialmente conocido que atrae más de 2 millones de visitantes de todo el mundo con actividades divertidas y comidas aún más divertidas. Puedes despedirte de tu cintura. Son conocidos por las clásicas comidas de feria que uno espera ver. Es un agujero muy grueso. Pero también es el hogar de innovaciones alimentarias salvajes y fuera de lo común. Por eso estoy aquí hoy. Empezaremos con sus sorprendentes pero extraños sándwiches. ¿Calvin? ¿Sorry? Bienvenidos a la Fera Estatal de Texas. Calvin y yo estamos en una misión. ¡Hola! Ya está. Descubrir los 5 sándwiches más extraños, únicos e ingeniosos de la Fera Estatal de Texas. Busco a alguien que piense fuera de la caja. No fuera del pan. Desde bocadillos que incorporan cereales de desayuno. Cuando tomas demasiada melatonina y tienes sueños lúcidos increíblemente vívidos, eso es lo que es esto. Hasta panes rojos gigantes que dejan huella. Nunca he comido un sándwich que literalmente te cambie el color de la piel. Al final te diremos cuál fue el mejor por su precio. Vamos a comer. ¡Vámonos! Espera. Espera. Esperar de verdad, de verdad, esperar. No, vamos. De acuerdo. La batalla de sándwiches de hoy empieza con los nuevos chicos de la Feria Estatal. Mississippi, tu nombre, ¿quién tiene más ese? Nosotros, Southside Steaks and Cakes. Mike Tyson le costaría decir ese nombre. Southside Steaks and Cakes debuta este año en la Feria Estatal de Texas. Han preparado un menú lleno de platos que no siguen ningún libro de cocina ni receta convencional. Hay mucha alma detrás de la comida. Su comida viene del corazón, influenciada por las culturas vecinas así como por aquello con lo que crecieron. Tienen tacos Hood. ¿Qué parte es Hood? Hood representa la cultura para que podamos llegar a la gente que queremos. También está Steak Shows, una combinación de filete y patatas fritas dorito. Bailamos cuando lo hacemos, le ponemos pasión. ¿Cómo haces tacos? ¿Bailas o te quedas inmóvil mientras lo haces? Chica, ¿estás lista? Es un baile muy bueno. Aquí tenemos algo llamado Southside. Es un baile conocido a nivel nacional. Sí, venga, vamos. Ahora el primer sándwich del día. Este se va a poner sucio. Tenemos el Shee Steak más real. Este platillo está completamente cargado. Primero, saltea pollo y carne de res con cebollas y pimientos. Luego mezcla esas dos carnes juntas. Agrega mantequilla, una mezcla especial de condimentos caseros y luego tres tipos diferentes de queso por encima. ¿Tres quesos? Tres quesos. Tenemos americano amarillo, provolone y pepper jack. Al lado, champiñones y pimientos banana. Todo dentro de un panecillo francés tostado cubierto con su salsa secreta tejana. No es un filet Shee Steak. Es un Shee Steak al estilo tejano. Calvin, ¿sabes qué momento es? Hora de la fiesta. Debes batirlo. ¿Hay que batirlo? Sí, y ahora desglosarlo. Mira este desorden descuidado y hermoso aquí. Manejable no está. Traté de recogerlo y la parte inferior se rompió, pero deliciosamente. Un des de diez. Bueno, todavía no lo has probado. Eso es verdad. Bien, vamos a averiguar. La mezcla entre pollo y la carne de vacuno que realmente se funden bien juntos y que el queso provolone trae todo junto. Me encanta el provolone. Yo también te quiero. Hay una salsa secreta en esto que no entiendo muy bien. Es como una mezcla de chipotle ranchero o algo así. Eso realmente aporta un contraste diferente a lo que normalmente es solo un Philly Shee Steak. Esto lo convierte en un Texas Shee Steak. Solo voy a sacarlos y rellenos. Que le den al pan. Solo voy por las entrañas. Está sazonado perfectamente. La carne de res tiene una textura agradable. El queso es un poco pegajoso y cremoso combinado con los otros elementos juntos. Eso para mí, amigo mío, es un muy buen saco. ¿Es algo como lo que hacen los texanos? Una vez lo vi en un dibujo animado y tenía un gran sombrero texano y decía... ¿Todavía está permitido? Segundo asalto, un sándwich que deja huella. Literalmente. Este es Calvin, ¿tabes puedas chocarle el puño? Ya, suficiente, de acuerdo. Frutería Cano, un restaurante familiar de comida mexicana que trae a la feria estatal los sabores de su restaurante de 26 años de antigüedad. Tenemos tacos, flautas, tenemos un machete. He oído que el machete es como un cuchillo. Machete es una quesadilla larga. ¿Por qué no lo llamas simplemente quesadilla? Tiene forma de machete, así que mejor llamarle así. No tienen elección. Llevan aquí hace 2013. ¿El menú ha sido el mismo todo el tiempo? No, vimos la necesidad de un factor sorpresa y el pambazo es uno de ellos. Creciste en California. Hay mucha comida mexicana en California. ¿Habías oído hablar del pambazo? Nunca. Primero caliente el pan en la parrilla. Luego ponlo rojo con salsa de guajillo o chile seco. Al lado, haz el chorizo y las patatas. ¿Es algo que se come de desayuno, de almuerzo o de cena? En México se puede comer a cualquier hora. Echa esa mezcla de carne sobre el pan y añade la lechuga de una semana. Luego, para equilibrar los saludables, polvorea mucho queso cotija. Es un queso muy desmenuzable y salado. ¿Es como un parmesano? Imagina un parmesano en México. Por último, cúbrelo con crema agria. Nuestras carnes están a punto de ponerse muy rojas. El chorizo es realmente sabroso. Las patatas es realmente agradable el crujido, pero la estrella del espectáculo tiene que ser el pan. El pan es tan esponjoso. Va tan bien con estos ingredientes realmente pesados en el interior. Tiene un montón de sabor. Se absorbe parte de ese calor. Y el queso. El queso es tan fuerte y picante. No quiero ver cómo luce mi cara ahora mismo. Parece como si estuviera boxeando con Mike Tyson. Me encanta que sea comida callejera tradicional mexicana. Estás caminando por Ciudad de México. Estamos pasando el rato y estamos comiendo pambazo. Nunca había probado un sándwich que me cambiara literalmente el color de la piel. Definitivamente una experiencia única. Única en su clase y te dejará una marca con suerte. De por vida. Ahora un puesto de comida con innovaciones en sándwiches que son francamente imprudentes. ¿Cómo se llama? Get Fried. Hemos venido a freírnos. Bienvenido a Get Fried. Sinceramente hay que estar un poco frito. Ya sea por un golpe de calor o por algún potenciador a base de hierbas para soñar con este menú. Hola. Eso es un poco regresivo. Hola. Está bien. Hola. Ya está. Hola. Vale, suficiente. Tienen cosas como pepinillos fritos y pollo en un bol de piña. Pero eso ni siquiera es lo mejor. Para la feria de este año han creado dos sándwiches nuevos que literalmente superan los límites de lo que puede ser un sándwich. Me refiero a su creación de pollo y crema crujiente que probaremos pronto. Y luego está este, el Fruity Pebbles Poboy. El po-boy se hizo famoso en Nueva Orleans y es algo así como un banh mi. Aquí tienes una especie de baguette personal. ¿Y qué estás poniendo adentro? Camarones fritos rebosados en masa Fruity Pebbles. ¿Es legal? Es Texas. Todo es más grande y mejor en Texas. En primer lugar rebosan los camarones blancos del golfo capturados en estado salvaje con su pasta Cajun Fruity Pebbles. Y lo has adivinado, es hora de freír. ¿Tienen las colas? Sí, está frito, cariño. Calcio extra, ¿verdad? Ahora rellena los camarones fritos dentro de un panecillo hoagie. ¿Puedo pedir uno sin cola? No. ¿Uno con extra colas? Bueno, ¿qué? Por último, condimenta con salsa ranchera, serriracha y Fruity Pebbles. Luego, espolvorear con cereal Fruity Pebbles real. Este es el cereal dulce y azucarado que comía de niño, chocando con un sándwich estilo Nueva Orleans. Lo estoy viendo. Puedo ver que existe de verdad, pero ¿debería existir? Esto es como cuando tomas demasiada melatonina y te desmayas y tienes sueños increíblemente vívidos y lúcidos. Eso es lo que es. ¿Alguien trajo este sándwich de las profundidades de su imaginación a mis manos? ¿Puedo oler la serriracha, el ranch? Y luego la dulzura de los Fruity Pebbles. ¿O va a ser confuso y desconcertante para mí paladar o será como una nueva revelación? Vamos a probar solo el camarón para empezar. Pensé que esto estaría en el lado más dulce. ¿No es tan dulce? No, este camarón tiene todos los sabores incluidos. Tiene salado, picante. No debería gustarme, pero me gusta. ¿En serio? A mí sí. Juraría que tu mmm es un mmm falso. Vuelve a ponerlo. Mmm. Mmm. Parecía tan falso. Lo digo en serio. Voy a meter ese camarón hasta el fondo. Puedes ver que es todavía una especie de cascada en la parte delantero. Vamos a intentarlo. Ah, ya vamos. El sabor a frutado casi parece que podría ser limoncillo, ¿no? Sí. ¿No lo crees? No, no me gusta. El camarón en él por sí mismo es muy sabroso y cuando digo sabroso me refiero un poco salado. Pero con el pan, ¿qué tipo que equilibra juntos en ese curso del rancho y la sriracha y más Fruity Pebbles? Realmente no pensé que me importaría, pero a medida que como más y más de ella, está creciendo en mí. Los Fruity Pebbles ni siquiera son una parte importante de la experiencia. Más que nada le dan un toque crujiente. Estoy de acuerdo. Es muy bonito. Ahora quiero sumergir a mi esposa en Fruity Pebbles, pero ya es bastante bonita, así que es innecesario. Pero para mí esto podría ganar el premio al más creativo hoy, pero no estoy seguro. Necesitamos volver y consultar con Amanda por otro sándwich. Wow, eso fue toda una experiencia, pero lo próximo es... Sándwich de donut de pollo. Y es fenomenal. Calvin, ¿puedes adivinar los ingredientes? Donut. Pollo. Correcto. Este sándwich empieza con donuts fritos glasados de Krispy Kreme. Dos veces. Este donut ha pasado por el infierno para nuestra propia gloria glotona. ¿Provocará este sándwich un paro cardíaco? Me acojo a la quinta enmienda. Pechuga de pollo rebozada al estilo sureño con salmuera. Es como pollo y waffles, pero mucho mejor. La estructura no es complicado. Donut frito, pollo frito, donut frito. Esto le dará a mis papilas gustativas PTSD o paralizar mi corazón. Vamos a averiguarlo. Me encanta la combinación de dulce y salado. Ojalá más cocinas lo hicieran. Como ternera y tortitas. Polonia y queso. Pollo y waffles. Como... ¿Le damos un mordisco? Deberíamos. ¡Dios mío, amigo! ¡Eso es increíble! Si la gente ahora mismo comentara, oh, esto es por lo que los estadounidenses son gordos. ¿Sabes lo que somos? Somos felices. Es delicioso. Absolutamente fenomenal. ¿Hay una especie de crujido hermoso sucediendo? ¿Eso está en el exterior del pollo? Eso es. Una capa exterior agradable. Por lo general con pechugas de pollo. Siempre tengo miedo de que no sean jugosas, pero esta está jugosa. Justo aquí puedes ver que el donut se ha aplanado, abrazándose contra la pechuga de pollo como un trimonio. ¿Como un qué? Cuando tres personas tienen una relación se llama trimonio. Creía que se llamaba poligamia. Se puede llamar así también, pero eso ha sido un poco fuera de la ley. Trimonio es más divertido. Hey, estamos todos juntos en una relación y odio a mi padre. Se puede llamar así también, pero eso ha sido un poco fuera de la ley. Trimonio es más divertido. Hey, estamos todos juntos en una relación y odio a mi padre. Cada vez que le das un mordisco, sientes como el glaseado azucarado sale de los donuts y envuelve el pollo. Hasta ahora hemos hecho realidad cuatro fantasías gastronómicas inolvidables, pero ya es hora de dejar de jugar. Nuestro último aspirante a bocadillo es una leyenda en esta feria. Es el tipo que inventó la mantequilla frita. Lo intentaremos en otro episodio. Amigo, ojalá tuvieras metafetamina frita. ¿Quién dice que no? Conozca al mismísimo dios de la fritura, aunque prefiere hacerse llamar Abel González Jr. Puede que lo haya visto como juez en Deep Fry Masters. A veces lo condimentas demasiado y no funciona. Esta deidad de todas las cosas deliciosas ha ganado premios durante los últimos 19 años por bendecirnos a los simples mortales con innovaciones fritas a nivel celestial, como esta cola de langosta frita, rociada con salsa de champán. Eso es lujo. Es lujo en la feria estatal. Pero hoy no se trata de lujo. En su lugar, vamos a probar su sándwich clásico de culto. Este va a ser nuestro quinto bocadillo de hoy. Pero será el mejor sándwich. Hoy tendremos nuestro primer gran éxito. El sándwich frito de mantequilla de cacahuete, mermelada y banana. Comencemos. Estos ingredientes básicos son todo lo que Abel necesita para crear una atracción de feria estatal galardonada. ¿Preparado? Primero, prepara un PB&J normal. Unta mantequilla de cacahuete y mermelada de uva en dos arrebanadas de pan blanco. El siguiente paso está inspirado en el rey del rock and roll, Elvis Presley. Tocía una mantequilla de cacahuete, manchacaba una banana en ella y luego lo freía en mantequilla. Así que tomamos esa idea, la fortificamos si se quiere y la trajimos aquí. Tritura unas bananas frescas y añádelos al pan. Junta las dos arrebanadas, sumérgelas en la masa para freír y sumérgelas en la masa. ¿También lleva tocino? Por supuesto que lleva tocino. Los toques finales, gelatina de uva, azúcar glas y tocino. Hora de cenar. Nuestro quinto y último sándwich del día. ¿Estás preparado? ¡Estoy emocionado! Me recuerda a un sándwich Montecristo. Un Montecristo es básicamente un sándwich frito con mantequilla. ¿Mantequilla o rebozado? Mantequilla. ¿Rebozado? ¿Está rebozado? ¿Lo rebozaron con mantequilla? No sé, ¿mantecaron o rebozaron? ¿Sabría mantequilla si lo rebozaron con mantequilla? ¿La mantequilla está en la masa? Creo que mantequilla es la masa más mantequilla de cacahuete que va a hacer que sepa mucha mantequilla. Sí, mantequilla es la masa con mantequilla de cacahuete en... Y ahora hemos terminado. Ni siquiera parece un sándwich, parece una fina obra de arte. Ah, ya vamos. ¿Estás listo? Estoy listo. Vamos por ello. El azúcar en polvo siempre te ahogará. Por fuera es crujiente y por dentro es suave y esponjoso. Es esponjoso. Tocino y cosas dulces. Van juntos como Calvin y yo. ¿Serías tocino o yo seré el tocino? Seré el tocino. ¿Espera, ¿soy gelatina? No, tú eres dulce. Es esa dulzura, es ese sabor. Me gusta la textura de este. Es muy, muy agradable. Puede que nunca vuelva a comer PB&J de la misma manera. Creo que lo hace bonito su sencillez. Son ingredientes que todo el mundo en Estados Unidos tiene ahora mismo en su casa, salvo el rebozado y quizá una freidora de tamaño industrial. Pero, de alguna manera, cuando se toman estos ingredientes sencillos y se mezclan de la forma que él lo ha hecho aquí y se recubren con el rebozado perfecto, se elevan a un nivel completamente nuevo. Impresionante. Va a ser un partido difícil. Tenemos una gran alineación hoy. Lo único que tenemos que hacer desde aquí, Calvin, es decidir cuál es el más creativo y cuál fue el más delicioso. Vamos a hacer eso a un lugar diferente después de una pausa musical. El sándwich más creativo de hoy ha sido... el Fruity Pebbles Pop Boy. Tengo que darte la razón. ¿No era una locura cómo pueden tomar un cereal muy básico, pero convertirlo en algo completamente extraordinario? Calvin, ¿qué sándwich te pareció más delicioso? El sándwich más delicioso que comí fueron... dos donuts y el pollo. No tiene sentido. ¿Cómo puede ser algo que solo tiene dos ingredientes tan buenos? Fue fenomenal. Sí, me encanta ese. Tengo que decir que el más delicioso es el de mantequilla de cacahuate y jalea frito con B&B. Absolutamente delicioso. Me encanta la idea detrás de eso. Me encanta Abel. Es un emprendedor y eso es solo el primer día de la Feria Estatal de Texas. Nota para el editor. Estamos diciendo cosas al azar ya que nunca usan nuestros cientos de todos modos. Calvin. Sonny. Bienvenidos al estado... Oh, no, trae la energía. Sonny. Sí, 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 sí. La más deliciosa. La más... La más deliciosa. Wow. Hola. Hola, hola. 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 Te estás pasando un poco con eso. No hay S en eso. Es YOL. Definitivamente no. Sabes, todos los bloopers son porque me avergüenzo de ti. No puedo aplaudir. ¿Puede alguien hacerlo? Sí. Genial. Así que lo tomas y te los comes como un sándwich normal. Hazlo como Guy Fieri. Solo asegúrate de tener un espacio amplio. Como Guy Fieri. No usamos palabra con F en este canal. Lo siento mucho. Me retracto. No pasa nada. Edita. Chicos, este fue nuestro video de hoy. Un gran agradecimiento a mi amigo Calvin. Puedes verlo en YouTube, en su canal es FQN Deliciousness. Sigan a Calvin, suscríbanse y vean lo que hacen sus divertidas aventuras gastronómicas. Eso es todo por esta vez. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Paz! ¿Me enrollas esa mantequilla de cacahuate? No. Gracias por ver el video.